Estas dos tortugas verdes estuvieron a punto de parar en la cocina de algún depredador que por esta época de Semana Santa persiguen y comen su carne como excusa de no poder consumir carnes rojas por creencias religiosas. Dos tortugas fueron recuperadas por alguien en turbo, una persona que vio que las iban a comercializar para sacrificarlas. Y es que son muchos los peligros que afrontan estas especies en su hábitat natural. La caza ilegal, captura incidental en redes de pescadores, sumado a la destrucción de playas por la expansión turística ha ocasionado que estén catalogadas como especies en peligro crítico de extinción. Cuando esas tortugas también desoban hay mucha explotación de los huevos, muchos depredadores, la gente se come los huevos. Nosotros éramos depredadores de eso, pero cambiamos ese rol mirando que ya la especie llegaba muy poquita y dimos la vuelta, ya pasamos de depredador a ser conservadores. Son cuatro especies de tortugas marinas, cana, carey, verde y cabezona, las que anualmente llegan a desobar en dos playas del Golfo de Urabá. Playona en Acandí, costa del Urabá, Chocuano, y las playas del Bobal en la Ensenada de Río Negro, en Necoclí, Urabá, Antioqueño, son los lugares privilegiados con esta maravilla natural. Desde la Ensenada de Río Negro, municipio de Necoclí, Raúl Pérez, Teleantioquia Noticias.